Por la encendida calle Antillana, Baten bandumba de la jimbamba, Flor de tonto la rosa de Uganda, Por ti crepitan bombas y bámpulas, Por ti en calentas desenfrenadas Quema la antilla su sangre ñáñiga, Antilla ofrece sus carabazas, Fobosos rones de la Jamaica, Cuba me dice la de Mujana, Y Puerto Rico me la hume de la amba. Sus discosolos de negras caras, Tronan tramboles, vibran baracas, Por la encendida calle Antillana, Rumba, macumba, cató, pepá, Rumba, macumba, cató, pepá, Rumba, macumba, cató, pepá, Pate, patumba, de la jimbamba. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.